Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, permítanme agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta Cámara de Diputados, casa de todos los mexicanos, como lo decía ahorita el Presidente de la Comisión, el Diputado Miguel de los Santos, a los pocos más de 150 representantes de las estancias infantiles que hoy nos han acompañado. De igual manera, a nuestros compañeras y compañeros diputados que nos honran con su presencia hoy en este día. Les comparto que este foro que se ha desarrollado en comparticipación con compañeras y compañeros se ha materializado para que sean ustedes los transmisores de la situación que prevalece en el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras a cargo de las sedesor, que próximamente cambiará de nombre a Bienestar. Programa en el que se desarrollan y colaboran con la finalidad de brindar los servicios de cuidado, atención infantil y más aún, de participar en el mejoramiento de las condiciones económicas de las y los mexicanos que en busca de su crecimiento personal y familiar se ven en la necesidad de confiarles el cuidado de sus hijas y de sus hijos. Como bien ha contextualizado el presidente de la Comisión de Desarrollo Social en su intervención, el programa federal del cual son parte ha venido operando con un espíritu asistencial no solo para las madres, los padres o tutores, sino para las niñas y niños de manera colateral con ustedes en su operación. No obstante, en el ejercicio del programa se han encontrado fallas, limitaciones, vulnerabilidades o bien inconsistencias de las cuales estoy segura habremos de explorar causas positivas para su atención y vinculación con las autoridades respectivas, que es lo que se pretende con la participación de ustedes. Este ejercicio que realizaremos es por y para ustedes, para brindar una escucha permanente de sus inquietudes, de sus demandas y de sus propuestas, dejando de lado paradigmas y formas arcaicas en las que el poder legislativo maniobraba, haciendo que la población tenga en sus representantes un canal abierto de sus inquietudes y se haga presente en la construcción de puentes que resuelvan de manera exacta el desarrollo de las y los mexicanos en cada una de sus necesidades. Bueno, hoy escucharemos la problemática que existe en estas estancias infantiles para darles una pronta atención, como lo comentaba el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, y pues veremos a dónde se va a canalizar, si va a ser a la Comisión de Bienestar o a la Comisión de la Secretaría de Educación Pública, que como les comentaba el presidente, estuvimos platicando con la ingeniera María Luisa Alvarez, la que viene a estar en el gobierno del licenciado Andrés Manuel sobre esta problemática y sí es preocupante, pero se le va a dar una pronta resolución a las propuestas que ustedes tienen. Bueno, pues sin más por el momento, y siendo las que serán las dos de la tarde, las dos de la tarde del día veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, damos por iniciado los trabajos de este importante evento. Es mi participación y pues muchas gracias, estaremos atentos. Gracias. Aplausos. Aplausos.